en 1818 se publicó por primera vez la novela frankenstein o el moderno prometeo presentada como si su autor fuera anónimo y el prólogo lo hizo percy shelley lo que provocó que la autoría fuera atribuida falsamente a él cuando la autora era realmente la escritora marie shelley era mujer y el tema muy polémico para el momento pero las ediciones posteriores cuidadosamente revisadas si llevaron su nombre como siempre hechos reales rumores y leyendas inspiran a los escritores y en este caso el castillo de frankenstein existe en darmstad alemania donde la vida real nació en 1673 un alquimista excéntrico de nombre johan conrad dipel que se decía practicaba la electroterapia y así experimentos con cadáveres fue inspiración para el doctor de la novela también existe la calle cross strassen en ingolstadt alemania donde en la ficción víctor frankenstein le da vida al monstruo en las cercanías de la casa donde vivió marie shelley en inglaterra hay una placa indicativa de su paso por allí también se dice que ella se interesó en conocer los trabajos de luigi galvani de boloña italia si bien en la novela frankenstein o el moderno prometeo no se detalla la técnica del doctor frankenstein para reanimar el monstruo construido con partes de cadáveres galvani estudió realmente la naturaleza eléctrica de los impulsos nerviosos y trabajó sobre la reanimación usando electricidad en fin frankenstein es una novela ciertamente apasionante escrita de forma impecable con un ritmo atrapador de modo que la historia va hacia adelante y hacia atrás en el tiempo para mantener al lector interesado en el devenir de la historia y al mismo tiempo para hacerlo pensar en la cantidad de asuntos éticos que la novela plantea ciertamente frankenstein o el moderno prometeo es un producto literario de avanzada y de lo primero que se hizo en el género de la ciencia ficción no pocas razones justifican que sigamos hablando de ella a 200 años de su publicación y que haya inspirado tantas obras teatrales películas dibujos animados historietas novelas gráficas y hasta series o cosas de televisión pero de esto hablaremos más adelante en esta edición especial de la librería mediática de la librería mediática y